Música Mi nombre es Oscar Manuel Martínez Figueroa, tengo 30 años trabajando en el cultivo del banano en el control de Cigatoca Negra. Estamos en la finca Santa Rosa, productora de banano de calidad de exportación. Este cultivo abarca 12.000 hectáreas en la zona de Sierra de Tabasco y los principales problemas que tiene es Cigatoca Negra. Es una enfermedad que causa un hongo, el cual deteriora a la planta alimentándose de las hojas y incapacita a la planta para producir raciones de calidad comercial. Hemos utilizado nosotros ya desde el año pasado experiencias con el material cueva. Creemos que es un producto que nos da ventajas en la época seca, nos da buen control, nos permite utilizar un material de distinta índole, de distinto origen, cambiar las moléculas y evitar la carga química en el cultivo. Eso nos da la ventaja de utilizar solamente los productos sistémicos en el momento y en la época adecuada. Con respecto a la situación de los diferentes problemas que se nos acontejan día con día en la zona, dentro de ellos se encuentra el fungicida orgánico Cueva, Oceanato de Cobre, que nos ha permitido, como dice el ingeniero Guillermo, bajar cargas químicas, hacer una planta más dinámica. Nos permite bajar la toxicidad de los fungicidas químicos en la planta y activamos más la fisiología de la planta.